Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a un video para mi canal Este día estaré subiendo un video bastante diferente a los demás Así que les comento, este día estaré haciendo un unboxing de un objetivo para una cámara Como saben, soy fotógrafo de eventos y pues me gusta la fotografía Me gusta también la fotografía de retrato Y pues les comento, yo ocupo un equipo Nikon, por acá está, Nikon V5200 Es un equipo de 24.1 megapíxeles, cuenta con pantalla abatible Y pues es de sensor APS-C Tengo un objetivo 17-50 milímetros El de kit También cuento con un 35 milímetros 1.8 de Nikon Este creo que es mi objetivo favorito hasta el momento Y pues este día estaremos realizando el unboxing del lente Sigma 17-50 F2.8 para Nikon Para cámaras APS-C Acá tiene otras letras Es EX Hace referencia a la calidad de construcción del lente El DC que es para sensores APS-C O sensor de los sensores recortados Y el OS es un estabilizador óptico Así que vamos a ver qué es lo que trae la caja Si tal cual me vino Bueno, este lente tiene un valor aproximado de unos 300-320 dólares Americanos Y adicional a eso hay que pagar el valor de aduana por introducirlo al país Acá de El Salvador Y bueno, veamos lo que trae el lente primeramente Traía este manual Acá dice Sigma 17-50 F2.8 El DC para sensor recortado Y también estabilizador óptico Y veamos qué más dice Por acá vean Por acá dice Ella no te quiere Son bromas De ahí veamos que trae Trae un sticker Que este es el sticker de la garantía Veamos por acá está Por acá está Veamos, sí Entonces De ahí veamos Qué trae Solo trae un estuche Imaginen que ya viene el lente Lo podemos ver Está bastante bonito el estuche Se puede agarrar por acá también Así que bien, veamos Lo abrimos Y al abrirlo Encontramos ya el lente acá Como tal Es un lente bastante pesado Pesa alrededor Si no recuerdo 500 230 gramos Aproximadamente No recuerdo exactamente el dato Lo vemos por acá Este lente Sigma Sigma Ah, pues sería por acá No, así Sigma Así es Sigma 17 Ay, acá 17, 50 milímetros Ay, no enfoca F28 F28 Y pues trae acá Un switch Este es para el autofoco Enfoque manual Y acá trae Este otro switch Para el estabilizador Óptico Encendido Apagado Encendido Apagado También trae otro switch Por acá Acá está Este que está acá Acá está Entonces, este switch Nada más Para el bloqueo Si nosotros lo tenemos Bloqueado Si nosotros lo tenemos bloqueado Significa que se va a estar donde nosotros lo bloqueemos Si lo desactivamos Pues tendremos la oportunidad de mover nuestra lente De 17 a 50 milímetros Entonces Vamos a ver que más trae el switch Por acá Trae también Este es un hood No, un parasol Siempre de la marca Sigma creo Sí, acá está Sigma Es un lente Como les decía Bastante pesado Se siente Pesadito Un poco grande 77 milímetros de diámetro Por si ustedes quieren comprarle algún filtro Polarizador O algo Algún filtro Acá está Y es así Como quedaría nuestro lente Veamos Acá está Y veamos Vamos a montar en nuestra cámara Y les voy a mostrar un poco De este lente Ya en nuestra cámara En nuestra cámara Perdón Quedaría de la siguiente forma Y ya queda acá montado Como les decía Es un lente Va el F2.8 Así que Pues esto sería Todo Lo del unboxing No trae nada más Solamente Unas memoria Que venían por ahí Son unas Lexar Professional De 32 GB Por acá está Bien Entonces Más adelante Estaré subiendo unos videos Haciendo una sesión fotográfica Utilizando este objetivo Estaremos comparando también La calidad Con este objetivo Nikon 35 milímetros Y con el Nikon 17 milímetros Así que Si gustan Seguirme también En Instagram Pueden hacerlo Como Jboris Y un bajo Sv O Pueden darle like En la página de Facebook Como YV O W V Photography Ahí estaré Bueno Ahí estamos subiendo Pues Algunas fotografías De unos trabajos Que realizamos Y Si gustan Hacer alguna colaboración O alguna sesión fotográfica Pueden Pueden Escribirme Y También Estaré muy agradecido Como ustedes No olviden Si no Si no se han suscrito Suscríbanse Denle like A este video Comenten Que les pareció Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!